Buenas señoras y señores, Juan Carlos Girauta ha escrito un artículo en ABC dando la cara por Vox. En el artículo, el ex de Ciudadanos desmonta el argumento de que Vox es un partido de extrema derecha. Empieza recriminando a los medios como El País, que ha estado desde los inicios de Vox tachando al partido de Santiago Abascal de extrema derecha y de fascista. Y de ese relato no podían salir los redactores de los artículos sobre Vox. Pero ahora tiene un problema, es que se va de la política Iván Espinosa, señalándolo que es liberal. Que en el partido hay dos alas, una conservadora y otra liberal. O sea, que el discurso de la extrema derecha se derrumba. Girauta explica que como es normal, en un partido de derecha está dividido entre conservadores y liberales, donde siempre se impone el primero. Por lo que los periodistas han tenido que reinventarse un nuevo concepto para tachar al partido de antidemocrático. Y ha sido señalar a Iván Espinosa como ultraliberal. Todo sea para demonizar al partido de Santiago Abascal. Los diarios van a seguir atacando a Vox. Pero como dice Girauta, que se produce una incoherencia. Porque si en los partidos fascistas no existen liberales, porque es incompatible sus ideas. Llegando la gente a caer en el error de que lo contrario del fascismo es comunismo. Pero eso es una idea equivocada. Esas dos ideologías son comunes. Son dos corrientes totalitarias. Dando Girauta un ejemplo de como Mussolini, creador del fascismo, venía del marxismo. Que es donde nada el comunismo. Y lo contrario al fascismo y comunismo es el liberalismo. Lo que sabemos es que en los partidos fascistas y extrema derecha no existen liberales. Estamos hablando de que Vox no pertenecía a esos partidos. Porque en él conviven liberales. Pero los medios ya se inventarán otro argumento para seguir señalando al partido de Santiago Abascal. Como de ultraderecha. Para seguir intentando acabar con Vox. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres. Siempre le de respeto. Dan un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia. Amigos.